Tras la llegada de Uber a Pasto, han sido diversas las reacciones. Los taxistas se han organizado para bloquear a este servicio que, según las autoridades, es ilegal. Hemos tomado estos vehículos que nos prestan un servicio, llega la autoridad, requiere sus documentos y les dicen que por qué están prestando este servicio no autorizado. Sin embargo, la ciudadanía también ha defendido este servicio, ya que los taxis, según la ciudadanía, no prestan un mejor servicio. Es muy bueno, mano, porque los taxis hoy en día no le quieren prestar el servicio bueno a uno, mano. Es un servicio muy malo, mano. Entonces, eso es algo bueno para el pueblo, para la ciudad, para que así se pongan pilas los taxistas. A pesar de todo esto, la Secretaría de Tránsito Municipal ha expresado que no permitirá que Uber funcione en Pasto. No se permitirá la prestación de este servicio en nuestra ciudad y se han impartido las instrucciones al personal operativo para que en todos los eventos que se conozca y existan las evidencias de esta prestación, nosotros actuaremos y se aplicarán las disposiciones vigentes en el territorio colombiano.